Tercera y última obra a concurso, El piropo madrileño, fragmento de la cartuela de María Manuela. El piropo madrileño, lo más gracioso que se pasa por el aire, es un corazón de ganas del amor, es el balaire personal que se convierte en una flor, es el piropo madrileño, un mensajero de la hermosa primavera, con una flor graciosa y postinera. Una mujer se deja caminar, a ti, a ti, preciosa, a ti, a ti, morena, la bella hierbabuela, bolita sabrosa. Es el piropo, piropo madrileño, lo más gracioso que se pasa por el aire, es un corazón de ganas del amor, es el balaire personal que se convierte en una flor. Es el piropo, piropo madrileño, un mensajero de la hermosa primavera, con una flor graciosa y postinera, una mujer de seca canelar. A ti, a ti, preciosa, a ti, a ti, morena, la bella hierbabuela, bolita sabrosa. A ti, 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 a ti A ti, que faena, a ti, a ti, preciosa, a ti, a ti, morena, la verde y hierba buena, bonita, sal de rosa. Madre mia, Solerio. Si, señor. Si, señor. Dios mío. Muchas gracias. Dios mío. Dios mío. Dios mío, por favor, apoteos y cocinar, claro que sí. Bueno. Dios mío, estaba yo poniéndome rojo.